en la Eurocopa. La Eurocopa 2024 volvió a estar en la atención de los aficionados, pero ahora fue por la presencia del famoso seguidor mexicano el Caramelo, quien se volvió tendencia en las últimas horas por un gesto con la Mini Yamal. Esto luego de que el jugador habría ignorado al aficionado, pero a pesar de eso los internautas llenaron de críticas a este personaje al afirmar que buscaba nuevamente robarse la atención en un evento internacional. ¿Qué sucedió con la Mini Yamal y el Caramelo? Durante el encuentro entre la selección de España y Francia de las semifinales de la Eurocopa 2024, el delantero, la Mini Yamal, de 16 años, salió de cambio en los últimos instantes para recibir la ovación del público que se dio cita en el Allianz Arena en Alemania. Esto luego de que se lució con uno de los tantos que le dio el triunfo a la Roja sobre el Slus para poder instalarse en la gran final del torneo continental. Tras abandonar el campo por la parte de atrás del campo, un aficionado captó como el Caramelo lanzó su sombrero al campo de juego mientras pasaba el delantero del Barcelona, con el objetivo de que se lo pusiera o al menos lo recogiera. Pero el atacante pasó ignorando este gesto, aunque esto no pasó desapercibido por los aficionados mexicanos, que llenaron de críticas a este personaje. Yo el día que le metan un afel al Caramelo. De verdad, no se puede ser más desprezable y pen que el Caramelo. Se para en cada evento creyéndose la mera B con su pin trapocul, que además trae un QR para que lo sigan en redes. Por su pendeja culpa, creen que la afición mexa es como ese imbécil. El estúpido de Caramelo aventándole el sombrero a la Mini Yamal como lo odio. Fueron algunos de los comentarios que se leen en redes sociales. La mayoría de las personas que vieron el video criticaron la acción del fanático, ya que es un personaje que suele generar polémica, sobre todo cuando va a los Juegos de la Selección Mexicana. ¿Quién es el Caramelo? Héctor Chávez, nombre real del Caramelo, presume haber asistido a 11 Copas del Mundo y a más de 450 partidos de la Selección Mexicana. Siempre porta sombrero negro de charro y una playera con la bandera de México con las letras de su natal estado Chihuahua bordadas en el frente, además de un trofeo de la Copa del Mundo. Actualmente vive en Chihuahua y estudió Administración de Empresas. Después del Mundial de 1990 inauguró una joyería. Después, de acuerdo a varias entrevistas, se dedicó a los bienes y raíces, específicamente al sector inmobiliario comercial. Por otro lado, Asamblea de Dueños da plazo a Jaime Lozano para rendir cuentas tras eliminación en Copa América. El futuro de Jaime Lozano se encuentra en una pausa luego de que la Asamblea de Dueños de la Liga MX determinó las decisiones sobre lo ocurrido tras la eliminación en la Copa América 2024. En la primera Asamblea Ordinaria de los dueños de los equipos de la Liga MX, se confirmó que el periodo del entrenador de la selección mexicana será evaluado hasta que entregue su informe específico. ¿Cuándo se dará el informe de Jaime Lozano? En un comunicado, la Asamblea de Dueños dio a conocer que se tendrá un plazo de dos semanas para que el seleccionador mexicano pueda dar detalles de lo ocurrido tras la eliminación de la Copa América 2024 en fase de grupos. En este reporte se determinará su futuro a través de la evaluación de Duilio Davino y de Ibar Cisniega. Se presentó un reporte preliminar de la participación de la selección nacional en la Copa América, quedando pendiente el reporte final de nuestro director técnico Jaime Lozano, con base en el cual la dirección de selecciones nacionales, encabezada por Duilio Davino, junto con Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, definirán las acciones pertinentes para seguir preparando nuestra selección rumbo al 2026, se lee en el reporte. Además, se confirmó que se mantiene el plan de desarrollo élite 2030-2034, el cual fue presentado de cara a la Copa América, además del plan de seguimiento 365 con seleccionados nacionales. Cabe mencionar que no se menciona el tema de una salida del entrenador de cara a la Copa del Mundo 2026 o la incorporación de personajes como Javier Aguirre como asesor del cuerpo técnico de la selección. ¿Qué otros temas se tocaron en la Asamblea de Dueños? Después de la junta que se realizó en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, la Asamblea dio a conocer que se tocaron otros cinco puntos de relevancia para el fútbol mexicano. En primera instancia se apunta a la autonomía de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol, el cual tendrá una nueva estructura que entrará en funciones a partir de junio de 2025. El objetivo es fortalecer la operación de la Comisión de Árbitros y mejorar el trabajo en cancha de las y los árbitros, se lee. Además de la centralización del VAR en la Liga MX, el cual comenzará en enero del 2025. Además se podrá usar en la Liga MX femenil a partir de junio del 2025, al igual que la aprobación del calendario del segundo semestre del 2024, mismo que queda aprobado incluyendo la participación de la LixCup. Se dice que en medio de la euforia que desató la canción de andar conmigo en el entorno cementero, teniendo como gran artífice a Martín Anselmi, Cruz Azul habría buscado a Julieta Venegas para que estuviera presente en el Estadio Azul para la gran final ante América. No obstante, a pesar de que desde la noria no habrían tenido respuesta positiva, el equipo cementero hará que está presente, con una de las frases más significativas del himno celeste. Y es que la cantante mexicana no solo sonará a todo volumen en el coloso de la ciudad de los deportes, sino que también se convertirá en mosaico. Festejemos que la vida nos cruzó es la frase de andar conmigo que lucirá esta noche en una de las plateas del Estadio Azul como mosaico, esto cuando Cruz Azul enfrenta a la América en el duelo de ida de la gran final del clausura 2024 a las 20 horas tiempo del centro de México. Hay que recordar que justo fueron las palabras que Martín Anselmi eligió para festejar la renovación de su contrato hace un par de semanas, y que desde entonces se ha convertido el himno de los celestes en la liguilla en busca de la décima estrella. Después de muchos años en las sombras de la Liga MX, Cruz Azul se volvió a meter en una final de la mano de Martín Anselmi. El entrenador argentino tuvo un impacto directo en la institución desde su llegada y le devolvió la ilusión al pueblo cementero. Ahora el cuadro celeste tendrá la oportunidad de vengarse de la América en la definición del clausura 2024. Muchas veces el formato de liguilla genera que los mejores equipos de la fase regular no terminen llegando a las últimas instancias de la competencia, sin embargo, en esta ocasión llegaron los mejores clasificados de la primera etapa del torneo. No hay dudas de que será una final que quedará en los libros de historia del fútbol mexicano. Mientras que las águilas están en la búsqueda del bicampeonato que consolida el proyecto de André Yardín, la máquina pretende dar la sorpresa venciendo a un poderoso rival. La última vez que ambos se vieron las caras en una final fue en el 2018, en donde los azul crema se llevaron la victoria. Por lo tanto, hay una sed de revancha muy importante en la noria. La buena noticia para la afición de Cruz Azul es que este duelo contará con transmisión por televisión abierta. La misma estará a cargo del Canal 5 de Televisa, aunque también podrá disfrutarse por Azteca 7 de TV Azteca. Asimismo, el partido podrá vivirse a través de la pantalla de 2DN y en streaming por VIX. Por supuesto, en Vamos Azul se puede seguir el minuto a minuto en vivo. El clausura 2024 ha sido muy parejo a lo largo de la temporada porque no han existido equipos que sacaran una gran ventaja. Aún así, a la final de la competencia terminaron accediendo los mejores de la fase regular, Cruz Azul y América. Al igual que sucedió en 2018, el campeón de esta edición de la Liga MX se decidirá en un clásico joven. Más allá de que esta final tiene muchas historias y contextos diferentes, la más interesante tiene que ver con la amistad que mantienen Luis Malagón y Ángel Sepúlveda. Mientras que uno tiene el trabajo de convertir goles para levantar el trofeo, el otro debe cumplir con el deber de tapar todos los balones que vayan a portería. Por lo tanto, se trata de una cuestión muy interesante que tendrá impacto en este desenlace del torneo. La relación entre Malagón y Sepúlveda se remonta a sus tiempos en Morelia, donde ambos compartieron vestuario. El cuate es bastante importante para la institución debido a que fue alcanterano allí y jugó por mucho tiempo. Sumó un total de 79 partidos. El encuentro con el actual portero de la América se dio en 2017, cuando Luis apenas era un juvenil que comenzó a entrenar con la Primera División. Está claro que hay una diferencia de edad entre los dos, por lo que Sepúlveda ya era un jugador importante en el vestidor, mientras Malagón hacía sus primeros pasos en Primera División. Lo interesante se encuentra en que ambos tuvieron que luchar por mucho tiempo para tener el lugar que actualmente ocupan en grandes clubes como Cruz Azul y América. De todas formas, solamente hay un trono para coronarse en el clausura 2024. El gran himno de Cruz Azul esta liguilla en busca de la décima estrella ha sido Andar Conmigo, la canción interpretada por Julieta Venegas y que Martín Anselmí se encargó de hacerla sonar a todo volumen en el entorno cementero como festejo por su renovación de contrato. Es así que desde entonces la afición se ha encargado de contactar a la reconocida cantante mexicana para hacerle saber que su voz ahora los acompaña en la batalla por el título, pero hasta antes del día de la gran final la intérprete no se había hecho presente en redes sociales. Sin embargo, a unas cuantas horas de la gran cita por fin llegó el tan esperado mensaje por parte de Julieta Venegas. La también compositora de Andar Conmigo compartió una historia en su cuenta de Instagram y no dudó en apoyar a Cruz Azul. ¡Qué emoción, fuerza!, escribió. Por si fuera poco, Julieta Venegas estará más que presente en la final de ida del clausura 2024 esta noche cuando Cruz Azul enfrenta a la América, debido a que una de las frases de Andar Conmigo será convertida en mosaico desde las gradas del Estadio Azul. Nacho Ambriz revela por qué Jairo Moreno no fue fichado por Santos. El técnico santista estuvo en fútbol al día para hablar de diversos temas relacionados a Santos. Ignacio Ambriz, técnico de Santos Laguna, reveló los detalles sobre lo sucedido con Jairo Moreno, quien estuvo cerca de convertirse en refuerzo del equipo. En entrevista exclusiva para el programa Fútbol al Día, Ambriz compartió las complicaciones que surgieron en el proceso de negociación y cómo finalmente se frustró el fichaje del jugador colombiano. La negociación estaba avanzada, yo hablé con él como siempre lo hago, explicó Ambriz, subrayando que el diálogo inicial con Moreno fue positivo y que el acuerdo parecía cercano. Sin embargo, detalló que hubo un problema de comunicación que complicó todo el proceso. Me dijo que llegaba un lunes, pero un papel que tuvo que firmar no se firmó, él se adelanta. Fue un error de comunicación, lo esperan en el aeropuerto para medio presentarlo sin haber un arreglo, añadió. Ambriz también aclaró los rumores sobre la condición física de Moreno. No estaba lesionado, no hizo exámenes médicos, simplemente no llegaron a un acuerdo y se tuvo que regresar. Esto desmiente cualquier especulación sobre problemas médicos que pudieran haber impedido el fichaje, versión que fue manejada por diversos periodistas. El técnico de Santos Laguna lamentó no haber podido concretar la incorporación del colombiano a quien consideraba una pieza clave para el equipo. Si era alguien que yo les había pedido porque lo conozco, sentía yo que era un tipo que podría ayudarme en tres posiciones como lo hizo León, de lateral y volante por izquierda y además como un segundo con tensión. Lastimosamente no se llegó a un acuerdo, dijo. Cabe recordar que Jairo Moreno estuvo muy cerca de unirse a Santos Laguna y llegó a Torrión, donde fue recibido por el personal de los guerreros. Sin embargo, debido a las complicaciones mencionadas por Ambriz, el fichaje no se concretó y Moreno abandonó rápidamente la región. De momento Nacho Ambriz continúa en la espera de otro extremo, pues si bien se han destapado los nombres de Fran Villalba y Antonio El Choco Lozano, el nombre del volante se mantiene en el anonimato. Santos arranca la apertura 2024 este viernes. Los guerreros del Santos Laguna arrancan su participación en la apertura 2024 este viernes, cuando visitarán a los camoteros del Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Los laguneros buscan arrancar con los tres puntos, pues en los últimos torneos la cosecha de unidades no ha sido la esperada, por lo que en el seno de la institución verde y blanca existe un interés muy fuerte por conseguir victorias que le permitan al equipo posicionarse en un buen lugar en la tapa. Por otro lado, Nacho Ambriz revela cuándo llegará Fran Villalba a Torreón. El técnico de Santos estuvo en el fútbol al día para hablar de lo que será la apertura 2024 para Santos. Ignacio Ambriz, técnico de Santos Laguna, confirmó oficialmente la llegada del volante español Fran Villalba como refuerzo para el torneo de apertura y la Leeds Cup 2024, expresando su esperanza de contar con el equipo completo para la próxima semana. En una entrevista para Fútbol al Día, Ambriz detalló que aún faltan por llegar algunos refuerzos cruciales, específicamente un centro delantero y un extremo, y mostró su optimismo sobre la incorporación de estos jugadores. Villalba ya está, llega el viernes, mencionó Ambriz añadiendo que el equipo está en la búsqueda de otro extremo que podría concretarse la semana entrante. Pareciera que todo está mal, pero pido tranquilidad, soy yo quien debe estar tranquilo, subrayó el técnico mostrando su confianza en el proceso de reforzamiento del equipo. Ambriz destacó las cualidades de Fran Villalba explicando que el volante puede jugar por la izquierda pierna cambiada y que tiene una buena capacidad para moverse entre líneas. Me gusta que aporten también en otra posición, hay para sacarle provecho, agregó subrayando la versatilidad del jugador español. Al ser cuestionado sobre si está conforme con los refuerzos que han llegado hasta ahora, Ambriz compartió su perspectiva adquirida en Europa sobre la selección de jugadores. Si algo me enseñó Europa es que debo escoger nombres. La directiva muestra opciones, pero a veces no se puede la opción A, luego la B y así en cada puesto hay opciones, explicó, indicando que la selección de jugadores es un proceso complejo que a veces no concluye con éxito. En relación al delantero Rodrigo Aguirre, Ambriz explicó que su llegada a Santos Laguna estuvo muy cerca de concretarse, pero surgieron complicaciones externas y otros equipos involucraron en las negociaciones. Tener jugadores a la fuerza nunca me ha gustado, sentenció Ambriz, resaltando la importancia de contar con jugadores comprometidos y con verdadero interés en unirse al equipo. El técnico también mencionó sus conversaciones con jugadores como Aguirre y Jairo, señalando que le gusta hablar primero con los jugadores para conocer su interés antes de que inicien las negociaciones formales. Me gusta preguntar antes con el jugador para saber su interés, luego las negociaciones empiezan y a veces no hay arreglos. No me meto en la parte económica, se caen negociaciones, detalló, mostrando su enfoque en la parte humana y deportiva del proceso de selección de refuerzos. La llegada de Fran Villalba y la búsqueda de más refuerzos reflejan la estrategia de Santos Laguna para fortalecer su plantilla de cara a los próximos torneos, bajo la dirección de un técnico experimentado que busca mantener la calma y la confianza en el proceso de construcción de un equipo competitivo.